No tienes guardada, no tienes palabra, no tienes corazón Un malo de tristeza para mi visión Sobre el estado, mi lugar desbordó Tu ausencia es el invierno, al lado que he vivido Y es el medio donde puedo, no sé mío No, 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 no No te lo pide cada vez que el viento sopra del espíritu No, 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 no No, 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 no ¡Gracias!